Me mola la movida como Rodman, píame en el juco mis Dogman Y no hay San Miguel, hay Voldam, mosca, drill y hierbas que te colocan Negas piden casa en Instagram y verás que en su cosa ir a Madan Me compré un micro que es más caro que tu premio Honcham Hablas de money y las facturas de casa las paga tu mami Yo hablo de temas de Estado que encierran a gente y tú desalamis Hablo de Guinea que ni veas del que no tienes idea Donde si hables la boca te golpean con Corea Donde negros viven en chabolas y de noche bajan botellas El Ministerio de Cultura es demasiado cutre Del talento de los jóvenes, ellos se nutren La delincuencia sube cada día pero no la sufren Viven en grandes mansiones y nosotros detrás de la unge Eres fake, yo lo sé bien, mientes por tu bien Vives mal y sonríes y puedes acabar apuñalado en Bates City Yo salgo de abajo de varios con barro Con negros con máster que siguen en paro Sin miedo al disparo, critico al sistema Dicen que soy raro, yo nunca paro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino no te veo, no te veo Mucho peloteo, peloteo Sobre todo eso yo me meo El 80% de rappers en IG tienen nickis No hay money para ellos Pero sí para whisky La música de EG no va bien, a nivel africano no aparecen Solo petan el malabo y no crecen, molan un año, luego desaparecen Miro el panorama y veo productoras Demasiados drones, pero no hay mejoras Discusión en redes sobre quién más mola Cachondeo en plataformas, todas son pelotas Eres fake, yo lo sé bien, mientes por tu piel Mientes mal y sonrías, y puedes acabar apuñalado y matas y tías Los negros del barrio saben de qué hablo Vivimos rodeados de varios diablos Salimos ahí fuera en buscares salarios Atando los cabos en todo Malambo One minute time I don't sing More a say I give a gang Wanna be team be a gang Fava ne be a que me gang One minute time I don't sing More a say I give a gang Yema jima ye, ko ko Wanna be team be a gang Fava ne be a que me gang Todo es colegao, colegao Si no, no te veo, no te veo Christopher Ngo Wallace Debe, du'a, fa' y pi' a gang Or y a dos, and a dos Y en cana t'aаться closer Atando a barbé mi añando mo Todo es colegao, colegao Ota'rata mamno ka huye Si no, no te veo No te veo Mi te llevo ovo, yenn mi ha omeyam Flore, peloteo, peloteo Omba name me vea mania Sobre todo es o que me puse El hombre me está en la cabeza sin unido Se los me cuida la vez, se me cuida la vez Lo que me cuida la vez Me cuida la vez, me cuida la vez Un abrazo y se me cuida la vez Quiero que me cuida la vez ¿quién tiene la vez? Me cuida la vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orden!